Muy buenas a todos, siguiendo con el estudio del transistor, os presento en este vídeo el circuito disparador SMI. Bueno, este circuito tiene la propiedad de conmutar cuando una señal de entrada alcanza un determinado valor que puede fijarse con precisión. En este caso, la señal de entrada es la señal de la luz que incide sobre la LDR y el ajuste de precisión al cual queremos que conmute lo hacemos con un potenciómetro multivuelta. Bueno, el circuito vuelve a su estado inicial cuando la señal desciende por debajo de cierto valor. Aquí está, cuando tapo la LDR se enciende la bombillita y cuando la destapo se apaga. Este valor es inferior al primero. Esta propiedad de histéresis lo hace especialmente adecuado para los conjuntos, para los circuitos de alarma, para la detección con precisión de un evento determinado, como es el caso de este ejemplo de un nivel de cantidad de luz. Bueno, vamos a estudiar este circuitillo, vamos a ver qué problema presenta y lo vamos a solucionar. Comenzamos. Venga, pues este es el circuito que tenemos que montar. Es muy sencillito. Está formado por nuestro archiconocido montaje Darlington. Vamos a poner el transistor primero BC337 y el segundo BD139. Creo que estábamos usando. Vale, la lámpara de carga, como siempre. Y, ¿qué tenemos de nuevo? En la base. La polarización de la base emisor del Darlington. Está formado por una resistencia R1 de un valor fijo, 10K. Un potenciómetro P1, de un valor ajustable, obviamente, también de 10K. Hemos utilizado un potenciómetro multivuelta y luego en la base, bueno, en el divisor de tensión vamos a colocar también una resistencia LDR. Vale, el funcionamiento es muy sencillito. Cuando la luz ambiental baja notablemente y es ajustable en función de la posición del cursor R1, el valor de la resistencia de la LDR aumenta. Por lo tanto, llega un momento en que la tensión base emisor llega aproximadamente a 1,4 voltios y la bombilla luce. Si, posteriormente, la luz ambiental aumenta, la resistencia de la LDR disminuye y la bombilla, bueno, los transistores pasan a corte y la bombilla se apaga. Esto no tiene más historia. Ya tenemos nuestro circuito montado y funcionando. Si tapamos la LDR, pues la bombilla se enciende. Muy bien, pero el problema que presenta es que el nivel de encendido, o sea, la intensidad luminosa que incide la LDR para que se apague y se encienda, es el mismo. Y estos cambios, puede no discriminar estos cambios de variación de intensidad luminosa si va atardeciendo, va oscureciendo poco a poco. Y por otro lado, fijaos, si encontramos una sombra, si el vehículo pasa por una sombra, tapa la LDR un instante solo, se enciende la bombilla, se enciendería automáticamente la luz del vehículo. Y eso, bueno, puede provocar este encendido tan corto, puede provocar, sobre todo si se utiliza xenon, puede provocar averías en la bombilla. Vamos a intentar solucionarlo. Venga, vamos a echarle un vistazo al segundo circuito que soluciona el problema del primero, que no tenía histéresis. Este sí que va a presentar histéresis. Y hay cambios significativos. Tenemos que ahora los dos transistores son el BC337, este también. BC337. La lámpara sigue igual en la carga. Y luego tenemos el circuito de polarización base emisor del transistor 1. Está formado por una resistencia de 1K. La LDR. Y aquí sustituimos potención de multivuelta de 10K por uno de 220 ohmios. Luego, en el del circuito de polarización base emisor del transistor 2, está formado por estas tres resistencias. Esta es de 2K2. Esta es de 4K7. Y esta última es de 10K. Y también hemos incorporado un diodo, que es un 1N, creo que es 4.000, 4.007. Bueno, hemos incorporado este diodo también aquí. Este es el circuito que nos va a solucionar el problema y nos va a presentar histéresis. Vamos a montarlo y lo vemos. Vale, pues ya tenemos montado nuestro segundo circuito. Tenemos aquí la bombilla. Tenemos la LDR. Y tenemos el potenciómetro de ajuste de umbral de encendido y apagado. Vale, lo que vamos a hacer es comprobar si se ha solucionado el problema y ya tenemos histéresis. Voy a tapar la LDR y voy a ir bajando la mano poco a poco. Está aquí la LDR. Con lo cual va a incidir cada vez menos luz sobre ella. Y vamos a ver si aparece la histéresis. Estoy bajando poco a poco, bajando la mano. Bien, ya se ha encendido la bombilla. Lo vemos ahí arriba a la derecha. Ahora lo voy a subir poco a poco. Vale, ya he subido un poco. Y debería haberse apagado. Sigo subiendo, 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 subiendo. Ahora se ha apagado. Vale, hemos comprobado que sí, que efectivamente existe histéresis. Que se enciende a un nivel y se apaga a otro distinto de luz. Esto lo utilizan muchos vehículos en el circuito de encendido automático de luces para discriminar. Y también, pues, en el encendido de los radiadores de refrigeración de agua de motor, etc. Como conclusiones, pudiéramos decir que el disparador SMIP es un circuito que presenta dos niveles. Uno de activación y otro de desactivación. Es un circuito que esos niveles, los cuales esos niveles son ajustables mediante un potenciómetro. Y que, bueno, es bastante utilizado en el vehículo, como hemos nombrado anteriormente. Espero os sirva para comprender lo que es el fenómeno de la histéresis y para montar el circuito en el taller y realizar la práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo.